Es su público que lo ayuda a seguir en la brecha. La caída del round anterior fue producto de una derecha de torres. ¿Qué parece? Esa cuya contundencia hemos venido señalando permanentemente y que al parecer se mantiene todavía intacta. ¿Qué parece? Esta es la tercera vez que derriban a cabalos en toda su campaña. ¿Cuál es la cultura ahora? ¿Cuál es la cultura ahora? A cabalos recibe, invirtió la guardia, se paró como diestro y ahora ha vuelto a la posición de sube. Parado cerca de torres, lo cual no me parece muy conveniente. Otra vez recibió la derecha a cabalos. Se mantiene en línea recta y saliendo hacia atrás con la guardia desmantelada puede recibir golpes. Hasta ahí volvió a hacerse acudirlo por otra derecha. ¡Vuelve! ¡Vuelve a la sutura al dejado! ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Vuelve a la sutura al dejado! Muy efectivo es el mexicano, y ahora está tratando de capitalizar la situación propisa. Llegó bien acabado el fin. Está tratando de paralizar a Conversario y en la medida de lo posible vulnerarlo. Pero en ello va un riesgo muy grande. Esto se ha tornado dramático ahora. ¡Citula el pego! ¡Citula el pego! ¡Citula el pego! ¡Citula el pego! ¡No se pare! ¡Citula el pego! ¡Cúquenlo! 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 Corre, parece especular ahora haciéndose el desmoronado. Se fue contra las cuerdas simulando estar sentido como para encontrar una brecha. Está tratando de hacer lo que acaba de hacer ahora. La derecha que vuelve a repetir. Muy ruda la pelea, muy intensa, imponadamente disputada. Pero no creemos que para el veterano púgila argentino condena el cambio de golpe. ¡Cúquenlo! ¡Cúquenlo! Una derecha de acabado dejó mal parado a Torres contra las cuerdas. ¡Cúquenlo! 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 ¡Hazle mal! ¡Cúquenlo! ¡Almate! Tremendo round, el más intenso de la pelea. ha sido esta la pelea más dura de acabado de varios años a esta parte hay una hemorragia ahora más intensa en la herida de su ceja derecha cuando va al cambio de golpe el mejor ubicado pero entrecorta sus fraseos de ataque porque está preocupado por la herida y además por lo que ya sabemos por las réplicas tremendas del rival el turno en juego el turno en juego el turno en juego el turno en juego hay pego hay pego el turno en juego los golpes abiertos de torres lo sorprenden a veces a Cavallo muy hervíde con la guardia baja mejor a Cavallo tuvo así con la izquierda la derecha también aplicó muy bien impresiona mucho el avance espectacular de torres pero los golpes de Cavallo han sido muy efectivos sobre todo sobre todo luego sigo uno sigo 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 otra vez la derecha de torres cuando va a finalizar esta vuelta Otra vez, y otra vez más la derecha de Torres. Así lo es, este otro round sumamente intenso, pero según la imagen lo ha mostrado con harta elocuencia, pudo observarse claramente cómo, cuando a cabalos sostiene el ataque, que por variedad de golpes, por mejor posición, castiga claramente. Lastimado el rostro del argentino, que trata de quitarse la sangre con el guante derecho de su ojo. Muy buenos impactos de acabado, cuando se produce una respuesta tremenda del mexicano, que no obstante se ha visto superado nítidamente en las postrimerías de este vibrante décimo segundo asalto. Décimo tercer round, cuando ya se advierten ligeras ventajas en favor del argentino, que se está notificando mucho porque teme no contar con las energías inexistentes, según lo manifestó en su rincón. En la cintura, 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 en la cintura El grito de Argentina lo alientan a Cavallo para que sostenga el ataque, pero su rostro lastimado, magullado, lleno de hematomas, su nariz está desfigurada y hay también fuella del castigo del fondo izquierdo, además de la herida. Y un blanco pantalón que está ensalanzado. La cabeza de Torres a veces tiene mucho que ver con esas secuelas que señalamos en el rostro de a Cavallo. Hace cinco vueltas ya que Torres ha preferido descansar en la perspectiva de un contragolpe. Ataca poco porque marra mucho, prefiere esperarlo y volver, como allí. Agua y Alago, Agua y Alago Tendría jugado a Cavallo una echeada pero no llegó muy nítida aun cuando tocó el rojo del Mexicano. Y ahí ha vuelto a pegar, pero atención, otra derecha abierta de torres lo sorprendió. Es muy fuerte ese hombre. Es lento el desarrollo de estas vueltas, pero creo que hay muchas razones que lo explican. Torres está haciendo su primera experiencia en 15 rounds. Ha quemado y humedecido su pólvora durante los primeros. Y ahora se encuentra con un hombre que está luchando a brazos partidos, trepando una de las cuestas. Después de haber sido papuleado y derribado, allí está Cavallo en el centro del ring, buscando la posibilidad de pegar. ¡Vuelve! 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 ¡Váseme! 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 Se van a cumplir un dos minutos. ¡Váseme! 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 ¡ Pero se encuentra con esa réplica siempre, siempre puncante de un rival que no se entrega. ¡Vámonos! 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 ¡No se pare! Segundo finales, pega a Cavallo en medio del griterío, el sordecedor otra vez del estadio. Arden llamas con los cuatro costados en lucha. Al último capítulo de este drama en quince. Restan tres minutos de lucha. Pelea durísima, sacrificada para los dos. Más, por supuesto, para el argentino, que debió superar contratiempos muy serios. Boquea, ahora, lo boquea. Ahí lo enfoca la cámara como para que ustedes puedan ver claramente cómo tiene el rostro lastimado. ¡Tú me fallo! ¡Vámonos! 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 Se está cerrando paulatinamente el ojo derecho del argentino. La hematoma comienza a levantarse ahora sobre su párpado bajo en el ojo izquierdo. Sobre el que tiene la herida, ¿verdad? ¡Vámonos! ¡Vámonos! Perdón, ojo derecho. ¡Vámonos! Quedan dos minutos de lucha. Es un bravo peleador el mexicano, hay que reconocerlo. Le dio mucho trabajo a caballo. Las derechas cortas del argentino cuando se aproxima llegan al rostro del torre. Los brazos del torre se mueven como agua de morir. ¡Vámonos! 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 Amarra ahora al rostro cuando recibió unos impactos en el paso atrás y vuelve insinuando pegar pero también intentando provocar el fin. Ahí va a amarrarse, se toma de las cuerdas. ¡Vámonos! 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 Pero se va a seguir largamente el mexicano aún recibiendo. Vean ustedes. Con desesperación. Cuando termina esta... ...cacional con el albrazo de sus dos protagonistas. ¡Vámonos! 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 294 para Torres. ¡Vámonos! 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 ¡Ganador a cabalos! ¡Tarqueta del señor Stern! 297 puntos para cabalos 294 para Torres ¡Ganador a cabalos! ¡Ganador por puntos! ¡Y retiene la corona del mundo! ¡Horacio a cabalos! ¡Ganador!